¿Qué es la caída de la actividad bancaria en España? ¿Qué es la caída de la actividad bancaria en España? ¿Qué es la caída de la actividad bancaria en España? ¿Qué es la caída de la actividad bancaria en España? ¿Qué es la caída de la actividad bancaria en España? ¿Qué es la caída de la actividad bancaria en España? Gracias.